Quiero destacar también una información que publica hoy o que la da a conocer ayer el Ministerio de Turismo, tanto el Ministro de Turismo como el Presidente de la República. Y esto es realmente importante que nos presentemos ahora a FITUR 2023 con estos resultados que hemos tenido en el turismo en la República Dominicana durante el año 2022. Estamos hablando de que la República Dominicana superó los 7 millones de turistas. 7.165.387 turistas nos visitaron. Entonces, dice el Ministerio de Turismo que hubo una generación en divisa sobre los 8 mil millones de dólares. Fíjense que esta suma es igual a la que refería en el día de ayer el Presidente de la Asociación Dominicana de Zonas Francas. Al totalizar las exportaciones de zonas francas, estamos hablando de 8 mil millones de dólares. Al totalizar las divisas generadas por el turismo, estamos hablando de 8 mil millones de dólares. Estamos hablando de 16 mil millones de dólares generados en divisas, tanto por el turismo como por las zonas francas. Habrá que ver entonces en ese panorama cuál fue el aporte que adicionan las remesas. Entonces, lo que explicó ayer el Ministro de Turismo, los datos estadísticos de la industria, los visitantes, 7.165.387, que fueron los turistas que arribaron a suelo dominicano. Bueno, y esto no incluye 1.311.129 cruceristas registrados en enero o diciembre del total de turistas. Bueno, del total de los turistas de 765.900 días corresponden a diciembre pasado. Es decir, diciembre pasado fue uno de los mejores meses históricos en cuanto a la cantidad de turistas que recibimos. Crecimos en un 10% respecto a 2019 en materia de llegada de turistas por vía aérea y crecimos en un 20% en materia de llegada de visitantes por vía de cruceros respecto a ese año. Por lo que llegamos a un total sin precedente de 8.7 millones de visitantes que tuvo la República Dominicana en 2022 gracias al trabajo de promoción con inteligencia y transparencia que estamos haciendo en esta administración, dijo Collado. Él dice que la ocupación hotelera alcanzó el 76% a nivel nacional en diciembre superando la del mismo mes de 2019 que fue de 69% y que los destinos más ocupados fueron Punta Cana Bávaro y Romana y Romana Valleíbe. Punta Cana Bávaro y Romana Valleíbe. Entonces, esto con un 79% y un 78% respectivamente. De los turistas de diciembre, 58,101 fueron extranjeros. 183,809 son dominicanos. En diciembre llegaron 9% más extranjeros que en el año 2021 y un 23% más que en el año 2019. En cuanto a los dominicanos, representan el 4% más en 2021 y 22% más que en el año 2019. Entonces, la llegada por vía aérea en diciembre al aeropuerto de Punta Cana registraron 425,000 personas mientras que por las Américas fueron 206,000 de los cuales la mayor parte procedían de Estados Unidos, Canadá, Colombia, Argentina y Alemania. Entonces, por vía marítima, 125,639 llegaron por Amber Cove, 46,870 por Taino Bay y 39,756 por San Susi y unos 4,598 por Samaná con 100 operaciones en total. Entonces, también las proyecciones para el año 2023 son muy buenas, pero de esas proyecciones para el año 2023 hablaremos allá en Fitur, cuando tengamos oportunidad de conversar allá con el señor ministro de Turismo, David Collado.